Tengo 5 amigos, ¿qué es la ciencia? Tengo 5 amigos, ¿qué es la ciencia? Experiencia Y ahí en este mundo espero La palabra de la ciencia Ignorancia Para mi ciencia es al menos aquel espalco La ciencia es como tritucar Reto Y me siquiera Poco es que Poder es Dispuesta Dispuesta Significado Para mí es trabajo, pero en la ciudad es una escuela. Vida es cuando uno va a ser muerto. Virgenstein. Cuando volva el yo es ser yo mismo. Imagina, yo no sé qué es eso.